¿Infiel y viento como su padre? Hace poco te contamos que la bella relación de Cristian Castro y Mariela Sánchez se fue por la borda al pisar tierras mexicanas. Primero se dijo que le engañó con una mujer trans y luego se decía que en realidad Verónica Castro estaba detrás de todo esto. En tu revista favorita nos dimos a la tarea de hablar con una persona llegada a ellos y nos reveló cosas de impacto. Resulta que efectivamente se andaban muy enamorados. Pero al pisar el país las cosas se descompusieron, pues empezaron de... ¿Qué? Justo, justo como les cuento. Se dice que ella andaba de controladora y quiso jugar a... Descubriendo infieles. Y le revisó el celular. El que busca claramente encuentra. Y se topó con pared. Sí, al darse cuenta de que su novio andaba aplicando la de su difunto padre. O sea, le estaban poniendo los cuernos. Siguiendo el ejemplo de papá, lo infieles de familia. Esto, esto no es todo. Pues hasta nos contaron que el lavero metió a su cuchara en esto. ¿Le habría pedido que la deje? Y hasta se dice que el famoso se puso de... Y hubo gritos y toda la cosa. ¿Alguna vez podrá terminar sus relaciones en paz? ¿Cómo se encuentra en este momento? Conoce todos los detalles en el nuevo número de tu revista TV Notas. Ya sea impresa o digital. Y no olvides visitar tvnotas.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!